No Ahora si a disfrutar las luces de la navidad Ya las pusieron Está solo ahora si Vamos a andar libremente aquí Bueno Eso si que con cuidado Porque estos están espinojos Un repegón ahí Y Sócrates Está lleno de espillo Y lo bueno es que ahora No está tan helado así Apenas el frío anda Queriendo empezar Así está como por ahí Como en la primavera Todo el parque está lleno así Las luces Acá son todos los señores Acá sonidos